Y a lo largo de los años hemos tenido aquí en el programa muchos casos de emprendedores que, bueno, llevaban adelante un proyecto con familiares, hemos tenido de todo, padres e hijos, y también hemos tenido generaciones, digamos varias generaciones, y hemos tenido en algunos casos hermanos que llevan adelante, les decía, un proyecto, un emprendimiento. Y este es uno de los casos, y vamos a hablar con uno de los protagonistas, él es Manuel García Laborde, es creador junto a su hermana Sofía de Butch Soda, y ya lo estamos hablando. Manuel, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien, por suerte, arrancando la semana full. Arrancando la semana. Bueno, contame primero, y después nos vamos a meter un poco más en el proyecto, en el emprendimiento. ¿Cómo es esto de emprender junto a la hermana de uno? Porque hemos tenido aquí, quizás tuvimos dos hermanos varones, dos hermanas mujeres, pero en este caso, bueno, se combina que, digamos, que es hermana-mujer. ¿Cómo es eso de emprender junto a tu hermana? Mira, nosotros, cuando arrancamos el primer proyecto, que después, digamos, dio más y menos a este otro, que fue como hace diez años, yo estaba en realidad emprendiendo la parte productiva, y en un momento el proyecto pidió que ser más, nos ha colapsado, y Sofía venía justo de elaborar el Mundo Más Corpo, con marcas grandes, y metiéndonos más en la parte de marketing financiero estratégico, y ella justo acabó de ser madre, y quería desvincularse de un proyecto particular que estaba en ese momento, que tenía más caro del mundo, el alcohol, y este proyecto que nosotros tenemos justo está en la categoría, digamos, de bienestar y salud, y me re dijo, fue como, che, no querés que te dé una mano con esto, y lo impulsamos. Le dije, recontra, y empezamos a trabajar juntos en este momento, que obviamente tiene como sus, por lo menos en mi experiencia en este caso, tiene como sus pros y sus cons, en el sentido de que hay una incondicionalidad muy grande, en la fraternidad, digamos, de ser hermano, a la vez, obvio que también se ponen en juego cosas que ya conoces del otro, de la historia de la vida, y que, bueno, obviamente que en los momentos en los que lo podemos aprovechar, hacemos una última interna también, y que hacemos los dos, pero también lo veo que salta en la chapa. ¿Y les permite, digo, separar la vía corporativa, por llamarlo de alguna manera, de la vía personal, digo, ¿se da el tiempo también para hacer esa separación? Nos damos tiempo, la verdad es que nos cuesta. Sí, nos cuesta. Nos cuesta porque, de hecho, tuvimos que separar grupos de WhatsApp a propósito. O sea, no nos mandamos, por poner un ejemplo, no nos mandamos al chat personal cosas que tengan que ver con trabajo, porque naturalmente todo, si no cualquier conversión, nos lleva a tratar de ello. Este distribuido no se queda. Entonces, el chat personal quedó como solamente a la personal, y si debemos hablar del proyecto, nos hablamos por grupos inscritos de WhatsApp del proyecto. Bueno, eso es una buena estrategia, la verdad. Digo, lo que tiene que ver con la comunicación, hoy que, bueno, la comunicación es todo, y está todo el tiempo, digamos, presente, ¿cómo comunicarse, no? Me parece que es saludable eso también, poner, digamos, el punto ahí, ¿no? Recontra. Recontra y fin de semana, sabemos que no hablamos de la URO, porque es muy bueno lo temático. Claro, claro, claro. Bueno, y contame un poco de qué se trata el proyecto. El proyecto, digo, gira en torno a un producto que, en el último tiempo, ha venido creciendo mucho, sobre todo en el público que, vos decías, se alimenta saludablemente, o quiere tomar productos saludables, que es la kombucha, ¿no? Y contale a la gente, a lo mejor mucha gente no sabe qué es, contale y contanos de qué se trata ese producto. Recontra. Mirá, estamos en un momento, para mí, re lindo para esta categoría, porque está empezando a pasar que hoy, decía lo que ahora la kombucha, o hablar de fermentados, ya entra, digamos, entra como por un tubo. Algunos no tomamos detalles, o no saben exactamente, pero nosotros hace 10 años, cuando arrancamos, ya que te decía, nos costaba un montón. Yo me acuerdo que había querido vender el producto, y decía, la palabra es fermentado, y la gente, hace 10 años, pensaba que es fermentado, era podrido. Hoy, ya, hablar de fermentación, hablar de kombucha, bebidas, digamos, saludables, fermentadas, es otra cosa. Yo, básicamente, el producto que nosotros usamos, que es una kombucha, es una bebida natural, fermentada, analcohólica, o sea, que entra, digamos, dentro de la categoría de bebidas en alcohol, y lo cual es particular, porque en general, lo que nosotros consumimos en la vida diaria, culturalmente, que es fermentado, son bebidas alcohólicas, digo, vino, cerveza, etcétera. Entonces, hay como un primer switch para hacer ahí, para las personas, como, ah, está fermentado, pero no tiene alcohol. Bueno, sí, no tiene alcohol, claro. Y en el caso de la kombucha, este fermentado arranca, categóricamente, o sea, por clasificación, arranca de una infusión, de la planta que me llega, que es la planta del té, que puede ser en cualquier variedad, té verde, té rojo, té olón, té negro, pero tiene que ser té. Esto, digamos, lo definió así el código argentino, ¿no? Entonces, es un té endulzado, que se inocula, con un cultivo de microorganismos, que es una combinatoria de levodores y bacterias, eso fermenta, ahí va a depender un poco del proceso que cada uno haga, digamos, cada persona en su casa, o cada elaborador, pero es un proceso que suele estar dentro de los 14 días al mes de fermentación, y que como resultado, ese azúcar que tenía inicial, se transforma en ácidos orgánicos, que son muy buenos para el cuerpo, y en carbonatación, digamos, en una bebida gasificada, que eso después en cada caso se puede rectificar o no, pero básicamente se volvió, digamos, la razón por la que creció mucho en el mundo hoy, y en Argentina también está llegando a esta tendencia, es porque está dentro de una categoría, que es de días carbonatadas, de días gasificadas, que no solamente no es mala para el cuerpo, sino que además tiene muchos beneficios, y eso es realmente nuevo, porque en general, todo lo que es gasificado, incluso, digamos, los productos que buscan ser un poco más alternativos, suelen tener o altos contenidos de olcorantes sintéticos, o conservantes, o azúcar, y hay poca relación con un ingrediente beneficioso, la kombucha por el tipo de categoría, digamos, de productos que es, en general siempre va a estar asociada a, y en nuestro caso, más todavía, porque trabajamos con ingredientes orgánicos, de oligológicos, a plantas nobles, a plantas que tienen sus propios beneficios, y que además, al pasar por el uso de fermentación, los beneficios, de alguna forma se potencian. Y la producción de, digamos, de la bebida, y todo lo que tiene que ver con, en este caso, es un enlatado, eso se hace todo localmente, y o sea, acá en Buenos Aires. Exacto. Sí, nosotros elaboramos en Buenos Aires, y de hecho, aprovechando que nombrabas esto de local, nosotros sí trabajamos con plantas, de diversas partes del país, así buscamos que todo nuestro sorting, de materia prima, sea lo más local posible, incluso en algunos casos, hasta de recolección, como es el caso de una de nuestras bebidas de Suico, que recolectamos una florcita, de una planta que crece, en la Sierra de Córdoba, que tiene un aroma increíble, pero sí, tanto la producción, digamos, la parte de fermentación, como en el enlatado, y todo, sucede en Buenos Aires. O sea, ustedes tienen proveedores, en varios lugares del país, proveedores de materia prima, podemos llamarlo. Exacto. Y a partir de ahí, comienzan con la elaboración, ¿en dónde están? ¿En dónde lo elaboran? Nosotros estamos en Villa de Lina, digamos, yendo para la zona norte, desde Capital. Sí, hay cerquita de la Panamericana. Exacto, hay de toque. Luego, es re cómodo, porque, digo, a nivel acceso, es como cómodo para toda la parte logística, también. La parte logística, igual, sí la hacemos desde San Martín, ahora hace poquito, es una cuestión, digamos, de transformación, de practicidad, pero sí, nosotros recibimos todas las materias primas de ahí, en Villa de Lina, esas materias primas, en general, tienen, digamos, un criterio de selección, porque hay algo del proyecto nuestro, en particular, más allá de la Catedral de Acombucha, que nos gusta mucho, que nos copan nuevas plantas, en general, la botánica, que estamos estudiando hace bastante, y nos gusta también, de a poquito, porque también sabemos que no son muchas cosas a la vez, y introduciendo plantas, que tal vez no son tan conocidas, y que de hecho no son tan conocidas, adentro del mundo de vida, pero que son deliciosas, y tienen mucha, mucha data, mucho power, mucho factor beneficioso para los cuerpos, y simplemente no se usan en esta industria, entonces aprovechamos para, a través de un canal que es bastante popular, digo que es el canal de una latita, de algo rico, de asistirado, de recercante, es probable que sirve mucho más para el momento, para alguien que está bien no conoce de acombucha, en definitiva se está tomando eso, se está tomando un reflejo saludable, rico, eso es lo que queremos nosotros que suceda. ¿Y por qué eligieron que sea enlatado? Digo, ¿es por algo en particular, o es mejor que sea enlatado, a lo que tiene que ver con el producto en sí? Mirá, varios factores que nos llevaron a, digamos, a concluir con esa decisión, nosotros, cuando arrancamos de 10 años, el primer proyecto, embotellábamos en vidrio, sí, íbamos en vidrio, yo muy fanático del vidrio, yo el vidrio es un material internoble, como que dan muchas ganas de laburar con vidrio, pero, hay varias contras, la primera, que el vidrio a nivel nacional, es medio un, toca a toca, suerte es loca, y el problema es que tiene, es que no tiene, entonces nos metimos en una, que de repente dejaba el stop de un modelo de botella, y teníamos que salir con otra, entonces cambiaba su etiqueta, por eso se volvió una complicación creativa, y de supply, esto por otro lado, el inicio del vidrio, si bien parece resustentable, porque es un material noble, digamos, y es reciclable, cuando la pones palo y palo con el aluminio, no es tan fácil discriminar, qué es más sustentable, nosotros la sustentabilidad, es algo que nos re importa, y es un material directo, y el aluminio, por ejemplo, tiene una reciclabilidad, infinita, o sea, con una bota de aluminio, quizás una lata, esa lata se puede reciclar infinito, y están más activos, y son más fáciles, los canales de reciclado del aluminio, que el vidrio, y el costo energético, de reciclar el vidrio, y de elaborar el vidrio, es bastante alto, pero entonces, ahí había una segunda razón, y tercera razón, el costo logístico, o sea, el vidrio es mucho más pesado, pero la huella de carbono, en cuanto al logístico, es más fácil, trasladar latas, que botellas, ¿no? Sí, total, y después hay una cuestión, que tiene más que ver con el mercado, que es que, ese tipo de producto, fresco, es algo como, cotidiano, que te tomas, que te tomas una todos los días, o digo, con bastante frecuencia, no es que es algo, que te tomas una vez al mes, nos parece que, por ocasión de consumo, la lata también va muy bien, y la lata, la lata, al tener, digamos, a no estar expuesta, visiblemente, el producto queda mucho más desguardado, que de pronto, con un vidrio, nos tendremos que haber ido, a un vidrio, color ámbar, re oscuro, para que los fracos del sol, no oxiden el producto, pero es que como, eso te lo que hay que cuidar. El precio, hoy sugerido, son más o menos, 2.500 pesos, más o menos. Sí, no, va a variar un poco, hoy te diría que en general, vamos a estar alrededor de los 3.000, pero va a variar, o sea, hasta la semana anterior, capaz te decía, si estábamos en los 1.500, la verdad que hoy, bueno, se va actualizando, medio que cada semana, generalmente, todo, nosotros, la categoría y todos los productos, pero en general, lo que nosotros vemos, es que hay una similitud, que responde, obviamente también, a una similitud, en el proceso y todo, de los precios, de una cerveza artesanal, de muy buena calidad, es bastante parecido, el valor, con mucha buena calidad, que a una cerveza, usted de alguna manera, toma ese parámetro, una cerveza premium, digamos, artesanal, el valor, con, a lo mejor, un poco emparejado, con el de ustedes. en realidad, no es que lo, no es que lo usemos así, como ven, yo, no, pero nos damos cuenta, de que, sí, de que finalmente sucede, claro, lo cierto es que nosotros, buscamos ir al menor precio posible, porque realmente, nos interesa en este producto, como ya está sucediendo, digamos, salga del nicho, de los conocedores, del producto particular, y pase a ser más, un producto de consumo, masivo, entre comillas, digo, en el sentido de que personas, que ya no, necesariamente, son super nerds, de esto, o de la formación, lo tomas, sino que cualquier persona, que quiere tomar algo, salir a comer afuera, ir a un bar, tomar algo sin alcohol, rico y saludable, lo tomen, y para eso, obviamente, hay que estar como, competitivamente, en precios, ¿no? Y ahora que hablamos de precios, me interesa conocer también, siempre, la opinión de emprendedores, como en tu caso, que tienen un proyecto, y obviamente, tienen que ir ajustando, a medida que se van ajustando, sus costos, ¿qué ves vos de acá, en los próximos meses, en cuanto a, podemos poner de referencia, a lo mejor, el precio de la lata, digo, ¿crees que estamos lejos, del techo, del valor, obviamente, se va a ir ajustando, a medida que, que la inflación, se vaya, desacelerando, un poco menos, pero, digo, ¿qué es lo que ve de acá, a los próximos, no sé, cuatro, cinco meses? Sí, mira, lo cierto, es que, la persona que se encarga, más de toda esta parte numérica, eso, tiene el proyecto, pero, lo que sí que puedo decir, es que, nosotros, lo que vamos haciendo, es, de hecho, tenemos un grupo, de todos los combustibles, digamos, que estamos de lograr, le vamos consensuando, algunas decisiones, bueno, para que no pase, que de repente, alguien quede, como, por fuera, ¿no? Claro. Pero, lo cierto, es que hay un par de valores, como, por ejemplo, la etiqueta y la lata, que es un par de que han valorizado, entonces, ahí, hay como muy poco margen de juego, y nosotros, lo que sí, algunos meses, como, no tiene haciéndonos el cliché, acompañemos un poco más, el mercado, y tratemos de lanzarnos, lo más bajo posible, pero también, algo lindo que sucedió, en especial a fin de año, en un momento, re caótico, que eso nos dio mucho vértigo, porque dijimos, esto que acaban de nombrar, capaz, estamos llegando al bloque, del valor, y aún así, capaz, con una mínima rentabilidad, aún así, capaz, esto no nos colabora, aparte, ¿el producto no sea rentable? Aparte, ustedes tienen un consumidor, que me imagino, que es muy fiel, seguramente, y por lo general, son consumidores, diríamos, que, están en un target, un poco más alto, de la media, entonces, supongo que, quizás, la demanda, no se resiente tanto, o sí, vos me dirás. Mira, teníamos esa pregunta, cuando, en diciembre, me acuerdo que fue un mes, que nos comimos la zuña, dijimos, ¿qué iba a pasar? Y estaban todos, un poco en la misma, y bueno, nosotros acompañamos, como pudimos, digamos, ahí, como muy miliméricamente, con los precios, y los costos, y lo cierto, es que, como nosotros teníamos, una tendencia de crecimiento, a nivel, volúmenes de producción, y de venta, por suerte, va, por suerte, y creo que también, digamos, por consecuencia, de todo el esfuerzo, que nosotros hicimos durante el año, lo que sucedió, se acompañó, la demanda no solamente acompañó, sino que creció. Fue acompañando, y hasta un crecimiento, que fue una gran celebración, porque dijimos, wow, si en este contexto, estamos creciendo, es doblemente peritorio, así que eso fue también, lo que hizo. Otra cosa interesante, que te quería preguntar, es, vos viste que, bueno, el gobierno va sacando, algunas regulaciones, o muchas regulaciones, que tienen las empresas, en el momento de comprar, de vender, de importar, digo, ustedes, en algún caso, les benefició, alguna de esas decisiones, ven que a lo mejor, hay más facilidad, para comprar algo, para vender algo, digo, en cuanto a lo, a lo administrativo, más que nada. Mira, te diría que, hoy por ahora, todavía no, por lo menos no, de lo que se haya implementado, inmediatamente, sí, creemos que, y este es un camino, que estamos retrasando, y con mucho deseo, y que ya lo estamos, proyectando, y empezamos a hacer unos primeros contactos, que tiene que ver con el mundo, de la exportación, exportación, sí, y eso, todo, nos da a entender, que debería estar, más viable, que va a tener, más facilidad, digamos, va a ser más amigable, todo el trámite, y demás. Sí, totalmente, que eso, el año pasado, lo habíamos querido arrancar, pero la verdad, que estaba complicado, y este año, dijimos, bueno, claramente, pareciera ser que el escenario, está, está dado para esto, así que, ya tenemos algunos escenarios, y ha tirado algunas líneas, y nos ha sorprendido, de hecho, o sea, como la, la primera, la primera respuesta, fue, como muy positiva, así que estamos ahí, justamente, revisando todo este mercado. Y si como vos nos contás, el mercado interno, por lo menos, en este contexto, tan difícil, lo sigue acompañando, seguramente, van a comenzar a pensar, en nuevos mercados, así que, exacto, la verdad que, bueno, nuestras felicitaciones, acá. Gracias, Gustavo. Manuel, te agradecemos muchísimo, el contacto, te mandamos un saludo, y bueno, muy interesante, todo lo que, lo que nos contaste, y su historia. Dale, buenísimo, Gustavo, bueno, muchas gracias. Un gran saludo. Fue Manuel García Laborde, creador, junto a su hermana Sofía, de Butch Soda.